Amigos y amigas de Fundación Mafre, soy Uriel Fernández, chef, y hoy me gustaría enseñaros a hacer batch cooking. ¿En qué consiste el batch cooking? Batch cooking es una técnica que consiste en elaborar en una sola mañana las recetas para toda la semana. Es decir, que en unas pocas horas puedes tener listas todas las comidas de lunes a viernes. El batch cooking que vamos a preparar hoy es un batch de verano y contiene las siguientes recetas. Es decir, que vamos a pasar de esto a esto. ¿Nos acompañas? Para el batch de verano de hoy vas a necesitar los siguientes ingredientes. Toma nota. 200 gramos de arroz integral, 170 gramos de yogur griego, 3 limones, 2 limas, eneldo fresco o seco, aceite de oliva para cocinar y aliñar la ensalada, vino tinto y vinagre blanco, perejil seco, agua, sal y pimienta. Y para que lo tengas todo claro aquí te dejamos una lista de la compra. Haz una captura de pantalla y guárdatela en el teléfono para cuando vayas al súper o al mercado. Ahora sí que sí, prepárate porque vamos al lío. ¿Estás listo? Lava las verduras y luego pícalas. Consérvalas por separado. Pela y pica la cebolla roja. La necesitarás para la hamburguesa de atún, el salmón con pasta, la ensalada de fajitas y la ensalada de tomate con atún. Si quieres, pon 4 porciones en tazas de café para conservarlas por separado. Si hace falta, lava la lechuga. Si la compras de bolsa, fíjate que ya esté prelavada. Enjuaga el arroz y cocínalo. Cuece la quinoa. Cuando la tengas lista, apártala. Cuece la pasta y resérvala en tres cuencos. Lava y corta todo el pollo. Dale un agua al salmón y al atún, sécalos y resérvalos. Si no lo tienes en dos trozos, corta el atún por la mitad. Ahora vamos a preparar las hamburguesas de atún y el atún con ensalada. Salpimienta el atún y luego calienta con un poco de aceite de oliva una sartén antiadherente y añade el pescado. Cocínalo como más te guste y resérvalo. Coge las patatas limpias y cortadas. Añádelas a una olla con agua caliente y hiervelas hasta que estén hechas, más o menos unos 25 minutos. Una vez que estén hechas, divídelas en dos cuencos. Añade en ambos sal, pimienta, un poco de aceite de oliva y eneldo. Coge un bol y mézclalo todo. En otro recipiente añade la ensalada de patata y el otro trozo de atún. Ya lo puedes reservar en frío. Mézclalo todo y mételo en la nevera. Ahora vamos con los platos de salmón y de pollo. Salmón con macarrones. Salpimienta el salmón. Caliéntalo en la sartén con aceite de oliva y cocínalo al punto que más te guste. Coge un bol de pene y añádele un poco de calabacil y tomate cherry. Deja enfriar el salmón después de haberlo cocinado y entonces rómpelo. Añádelo al bol con algunas hierbas secas como perejil y eneldo. Sal, pimienta, aceite de oliva y zumo de medio limón. Mézclalo bien y añádelo a un recipiente. Ya lo puedes guardar en la nevera. Pollo salteado con verduras y arroz integral. Para el pollo salteado con verduras calentaremos al fuego un poco de aceite y añadiremos zanahorias, pimientos rojos y cebollas blancas. Saltealo todo con sal y pimienta durante unos 5 o 6 minutos. Añade el pollo a la sartén para mezclarlo todo. En un recipiente añade el arroz integral y la mezcla de la sartén por encima. Y ya tenemos otro plato. Ahora vamos a hacer a la vez la ensalada de pollo y la fajita de pollo. En dos recipientes añade lechuga limpia. En uno de ellos añadiremos tomate cherry, rodajas de calabacín, zanahoria y cebolla roja. En el otro tomate cherry, pimientos rojos y cebollas rojas picadas. Reparte el resto de pollo en cada recipiente. En dos jarras con tapa haremos los aderezos para la ensalada. En cada uno exprimeremos media lima. Añadiremos un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. En un recipiente añadimos una cucharada de yogur griego y eneldo. En otro recipiente añadimos un poco de vinagre de vino tinto, especias secas, tapamos y agitamos bien. El aderezo de yogur te servirá para la ensalada de pollo y el otro para la ensalada de fajitas. Añade finalmente la ensalada y los aderezos a la nevera. Ensalada de quinoa. Cogemos la quinoa cocida y la añadimos a un envase. Añadimos unos tomates cherry si sobran, espárragos picados, zanahorias crudas y pimientos rojos si te gustan. Coge otro tarro de cristal con tapa. Añade una cucharada de yogur, aceite de oliva, sal, pimienta, medio zumo de limón, orégano y eneldo. Y agitamos bien. Guarda la ensalada y el aderezo en la nevera. Y finalmente nos quedan los dos últimos platos de pasta. En una fuente de horno pequeña añade los calabacines, las zanahorias y los pimientos rojos. Mezcla bien y pon en el horno durante unos 20 minutos. En el otro bol de macarrones añadimos los pimientos rojos y o verdes, los tomates cherries, el calabacín y las zanahorias. Añade el zumo de medio limón, aceite de oliva, sal, pimienta, cebolla roja y un poco de vinagre de vino tinto. Mezcla bien, pon en un recipiente y añade a la nevera. Esperamos que te gusten estos platos. ¡Que aproveche!